Del 9 al 18 de marzo en Buenos Aires de Pontarena se llevarán a cabo una serie de actividades con el fin de conmemorar los 100 años de la muerte de Rogelio Fernández Güell. Precisamente se conformó una comisión especial que está trabajando de lleno con la Junta de Educación de la Escuela que lleva el nombre de este dirigente. Comenzarán este viernes 9 de marzo con un reinado y para el sábado 10 de marzo habrá una exhibición de pandilleras y baile. Continuarán el miércoles 14 de marzo con el primer festival del libro. El jueves 15 de marzo serán las actividades más importantes. A las 9 comenzarán con la Eucaristía que será presidida por el Obispo Emérito, Monseñor Hugo Barrantes y se realizarán los actos protocolarios. Además se aprovechará para colocar la primera piedra de lo que será la construcción de la nueva escuela. El sábado 17 de marzo habrá un tope y el domingo 18 de marzo concluirán con ciclismo de montaña. Yo pienso que todo bonaerense debe sentirse muy orgulloso. Cada persona al conocer parte de su historia, de dónde venimos, sabemos en este futuro para dónde vamos. Ahí yo lo he dicho a varios compañeros, el espíritu de Rogelio anda dando vueltas y hemos estado luchando por conseguir mejores cosas para nuestro pueblo. Yo creo que la muerte de él no va a ser en vano. Hace 100 años que pasó todo, en este momento está surgiendo en la investidura de la Junta, del director, de la familia Barrantes, don Monseñor y don Jorge. Pensamos que tiene que ser algo representativo para el cantón de Buenos Aires, no solo Buenos Aires, sino para todo el cantón, para evolucionar en la parte social, económica y política. Como parte de este aniversario se elaboró un libro titulado Los últimos días de Rogelio Fernández Güell. Imprimimos 500, entonces se le hizo una donación a la Rogelio para que el segundo ciclo trabaje con el texto y también se le donó a 60 docentes de primaria y secundaria de las instituciones centrales del Distrito Central de Buenos Aires. Quedan unos cuantos que ya eso es para otro momento, ¿verdad? Entonces la idea es que además de trabajar con un documento didáctico, la gente que no conoce un poco sobre la vida de don Rogelio, también tenga un documento para enterarse de quién fue ese héroe y por qué ese magnicidio que ocurre es de tanta trascendencia y lo cruento que fue el asesinato. Pero, ¿cómo fue que falleció Rogelio Fernández Güell? Buscar la ruta hacia Panamá por lo que se llamaba el Camino de las Mulas. Desgraciadamente llega a lo que se llama el Bajo del Seibo de Buenos Aires, al Bajo del Seibo de Buenos Aires, porque recordemos televidentes que no habían camino en ese momento, se iban por picadas, ¿verdad? Él llega sorpresivamente a Buenos Aires y ya los habían cantado, ya le habían informado a los esbirros de la dictadura, de los tinocos, que Rogelio y su grupo, porque iba con cuatro compañeros más, que iban rumbo hacia Panamá. Al llegar ahí, de verdad, fueron emboscados y vilmente asesinados. La comisión organizadora espera que el pueblo se sume a esta celebración.